Y amigos, es que, claro, después de lo que ha dicho Vicente, tenemos que leerle la siguiente noticia, porque dice Vox se crece tras el Acuerdo Valenciano y pide lo mismo en Aragón, Baleares o Extremadura. Don Javier, ¿qué opina usted de esto? Bueno, Vox tiene gente bastante preparada en este tipo de cosas, en estrategia política y en todo lo que es la estructura del Estado, sin ninguna duda, y al PP también. Fíjate, hay un histórico, que no se cumple siempre, pero se cumple en la mayoría de los casos, donde un partido que entra en minoría en un gobierno termina desapareciendo en la siguiente elección, porque es el que se aguanta todos los marrones, el otro partido se va a rogar para él los éxitos y los fracasos son culpa de aquel que es del otro partido. Entonces, terminan o absorbidos o eliminados. Entonces, yo sé que la gente de Vox seguramente toma en cuenta eso y tienes ahí un dilema de, oye, pongo a alguien allí y lo dejo, o cuidado porque esto puede ser la desaparición total en el siguiente, si no tienes un poder de influencia dentro de un gobierno donde te ponen a uno por ponerlo. Lamentablemente esa persona se va a comer muchos marrones y su partido que representa allí también. Eso, si te pones a ver el histórico en toda España, se ha cumplido en muchísimos sitios. Entonces, yo me imagino que Vox obviamente tiene que hacer ruido y tiene que poner su posición como debe ser, pero ellos saben que tienen que tener cuidado porque si ves las cosas a cuatro años vale, pero si la ves a ocho o un poquito más, en estrategia puede ser una metida de pata brutal. ¿Usted está de acuerdo en que puede ser una metida de pata o tiene que exigir entrar en los gobiernos? Vamos a ver, yo desde luego, si estamos hablando de que Vox va a representar a cuatro o cinco millones de personas, yo creo que ese tipo, esas cuatro o cinco millones de españoles deben de estar representando los diferentes gobiernos. Y yo si fuese Vox pediría entrar en los gobiernos. Otra cosa es que don Javier tiene razón en lo que dice y lo podemos comprobar en los diferentes gobiernos en los que ha entrado Vox en estos últimos cuatro años. Si nos vamos, por ejemplo, a Andalucía, donde gracias a Vox se ha capacitado que el Partido Popular tenga una mayoría absoluta en esta segunda ronda en la que se presentó Moreno Bonilla, vimos cómo llegó a acuerdos de gobierno con el propio Partido Popular y Vox prácticamente en las últimas elecciones quedó desarticulado y Juan Manuel Moreno Bonilla tuvo mayoría absoluta. Si nos vamos, por ejemplo, a Castilla y León, donde el Partido Popular gobierna en coalición con Vox, nos damos cuenta que en estas últimas elecciones del pasado 28M el Partido Popular ha obtenido 50.000 votos más que en las otras anteriores y que además ha ganado alcaldías como la de Valladolid. Y si ya nos quedamos en la propia comunidad de Madrid, vemos cómo la señora Díaz Ayuso ha conseguido una mayoría absoluta, el Partido Vox ha perdido un escaño y en el Ayuntamiento de Madrid tampoco es necesario para gobernar. Con lo cual, el Partido Popular, en aquellos sitios a los cuales se ha presentado en coalición con Vox o ha gobernado con Vox a las siguientes elecciones, no es que le haya ido bien, sino que les ha ido muy bien. Y es algo que no deberían de rechazar. Por lo tanto, ¿usted está de acuerdo que el pacto de Valencia se repita en Aragón y en Extremadura? Por supuesto, por supuesto. Y es necesario que se dé. Porque al final, si vemos la mayoría que conjuga los votos del centro-derecha, los ciudadanos lo que han pedido es que gobierne el centro-derecha, que en estos momentos está dividido, porque no olvidemos que Vox y el Partido Popular es lo mismo, son dos hermanos de un mismo padre. Sí, de todas formas, nos quedamos siempre como que los que van cabeza de lista a las listas. Mira, hay, pues yo no sé, 10.000, 20.000 cargos públicos que se van a cambiar ahora de manos, que no son solamente parlamentarios locales, regionales o nacionales. Y ahí es donde se juega también mucho poder, mucho presupuesto, no para el partido, para controlar y mucha influencia dentro del público que puede servirte para las siguientes elecciones. Entonces, no nos quedemos solo con que la lista, la mesa, no, no. Hay instituciones públicas para aburrir que yo me imagino que van a ser un barrido, porque ahí tenemos muchísimas empresas públicas tipo Correos, tipo, bueno, es que son miles, y donde no deberían dejar gente que luego los puede traicionar. Gente que ha puesto, pues, nuestro presidente actual. Claro, pero eso va a pasar en Murcia y eso va a pasar en Córdoba. Ya, ya, pero está claro que, por ejemplo, en Valencia se han llegado a un acuerdo. Sí. En Aragón tiene que llegar a ese acuerdo, en Extremadura tiene que llegar a ese acuerdo. Por ejemplo, en Murcia no se está llegando a ese acuerdo, más bien ha habido una patada en ciertas partes al partido de Santiago Pascal. Entonces, si no se dan esos acuerdos en Aragón y Extremadura, ya ha dicho que habrá nuevas elecciones. Ahí, digamos, está el kit de la cuestión. Tiene que haber esos acuerdos sí o sí, porque si no, lógicamente, aquí tienen que ganar los dos. Un pacto es que gane uno y que gane el otro, no que solo gane uno. Claro, lo que pasa es que a Pascal lo ve también en plan nacional. Si yo muestro debilidad aquí, aquí ya voy a empezar a negociar desde el punto débil. Entonces, pues, me voy a dejar, hombre, si se dejó hacerlo aquí, lo va a dejar hacer aquí, aquí. Y a Pascal tiene que poner pie en pared, obviamente. Y el PP va a tener que presionar hasta dónde, para ver hasta dónde llega el Vox. Eso es una negociación como dos empresas y ahí tendrán que ver. Lo que pasa es que yo no sé si la independencia local es tal en Vox y en el PP. No sé si luego hay una llamada y dice, oye, cuidado, porque lo que hagamos aquí repercute en otro sitio. Entonces, no debe ser el 100%. Yo estimo que deberían de respetar a los votantes de ambos partidos en las mismas proporciones que han votado. Eso es lo democrático. No hay otra cosa. Yo creo que deben de entrar porque es necesario y no tienen la mayor absoluta. Antes decía Vicente, bueno, es que Vox solamente tiene 13. Sí, pero es que son 13 y son necesarios para conseguir el gobierno. No, no, para conseguir el gobierno. Porque de lo contrario, si vemos, por ejemplo, el caso de Murcia y vamos a elecciones, va a perder el Partido Popular. Si el Partido Popular se encabezona en que el partido de Revilla se abstenga en Cantabria, la gente va a decir que se está conchabando con los corruptos. Claro, que luego hay que gobernar. Y que ese mensaje no le interesa al Partido Popular. ¿Qué es lo que le va a pasar el próximo 23J al Partido Popular si sigue haciendo estas idioteces y no consigue gobiernos con Vox? Pues que al final lo va a notar en la gente que no le va a votar. Porque claro, ¿quién va a creer en el propio Partido Popular? No van a creer ni sus propios votantes. No van a creer ni sus propios votantes.